¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a otro video más. Oigan, si vieron la transmisión en vivo que hicimos el día viernes en Facebook, si no, abajo les voy a dejar el link para que lo puedan checar. Pueden checar todas las promociones que tenemos disponibles, pero el día de hoy vamos a estar hablando de esta belleza de auto que es un Vento Comfortline Plus. A mí me gusta más este Vento Plata, se ve excelente. Te voy a dar seguro gratis el primer año comisión por apertura y también un bono adicional de hasta $15,000 pesos en la versión Tiptronic Comfortline Plus del Vento. Mi nombre es Kio, amigos. Bienvenidos a Ventas Premium. Y si tú no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like, comenta de todo, amigos, porque esto, esto ya empezó. Los quiero saludar a todos, amigos. Aquí en la agencia les quiero entregar su nuevo Vento o nuevo Jetta o nuevo Polo, el coche que ustedes decidan. Y no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por ver estos videos. A las personas que también están estrenando auto, me llena de emoción, amigos. Y bueno, vamos con este video. ¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a otro video más. Vean nada más esta maravilla de coche. Este es un Vento Comfortline Plus y lo tengo en transmisión estándar, lo tengo en transmisión Tiptronic y de igual forma tengo muy buenas promociones. Recuerda, amigo, que mi nombre es Kio, estamos en Volkswagen Coyacán y si tú eres nuevo, amigos, si tú eres nuevo y no estás suscrito, ¿qué esperas, amigo? Porque aquí vas a encontrar todas las promociones, los mejores autos y también la mejor atención. Suscríbete al canal, déjame todos tus comentarios y no olvides en regalarme un like, amigos, que eso me motiva a mí mucho, mucho para seguir haciendo más y más videos. Tenemos esta vez este Vento Comfortline. Te voy a dar, mira, amigos, seguro gratis. Te voy a dar comisión por apertura. Esa comisión por apertura es una comisión que cobra la financiera, que cobran todas las financieras por abrir o aperturar un crédito. Aquí no te vamos a cobrar comisión, no te vamos a cobrar el seguro del primer año y además también te voy a dar un bono adicional de hasta $15,000 pesos, segunda versión. Esos $15,000 pesos van directamente a tu precio de factura o los podemos también meter a la tasa de interés. Tú escoges, amigo. Entonces, tenemos autos, tenemos la mejor promoción, tenemos la mejor atención. Solamente falta que tú, que tú me mandes los documentos para que te autorece el crédito y estés estrando un Volkswagen. Les voy a aplicar tantito de este Vento Comfortline Plus porque quiero que lo vean con la nueva parrilla que tiene. Esta parrilla en tipo panal acaba de salirse de bastante, bastante deportivo el auto. Tenemos nuestros faros de halógeno. Tenemos también nuestros faros de niebla aquí en la parte baja del auto. Y si ustedes pueden checar, tenemos nuestros rines de 16 pulgadas cromados. Ese cromadito le da un toque bastante, bastante bonito porque, miren amigos, les voy a enseñar otro tipo de rin que también es de aluminio. Por ejemplo, en Tiwan, todos los rines vienen así como en este color, como en plata. Pero acá en el Vento viene cromado, viene un gris platino o un gris oxford. Vean nada más el corosito. Déjenme, ahí está. Ya lo estamos viendo perfectamente. Vean nada más, se ve bastante, bastante bonito. Y en este plata lo combina muy, muy bien. También les quiero comentar que en esta nueva versión tenemos estos faltones que podemos encontrar en la parte lateral del Vento. Y en la parte trasera vamos a encontrar una fascia de igual forma en tipo panal que se hace verse bastante, bastante deportivo este Vento. La parte trasera del Vento, amigos, con estas calaveras en color rojito. Bueno, es el color normal de las calaveras por el stop, pero a lo que voy, amigos, es que estas calaveras simulan ser en tercera dimensión. Entonces, en la noche, si ustedes tienen oportunidad de ver un Vento por la noche, por la parte trasera, cómo prende, se ve excelente, amigos, excelente. La parte trasera también va a contar con este cromado, con este cromadito, en la versión Comfort Line Plus. Y, obviamente, nuestro logotipo de Volkswagen también cromado. Y vamos a abrir la cajuela. Porque, vean nada más. La verdad, las cajuelas son de las más grandes que hay en su segmento. Podemos abatir los asientos todavía un cuarto y tres cuartos. Y en la parte de abajo, algo muy padre, amigos, es que viene con llanta de refacción de la misma medida, con toda su herramienta disponible. ¿Ok? Tenemos también una cajuela iluminada, que eso, la verdad, nos ayuda bastante, bastante para cuando estamos en un estacionamiento, cuando estamos de noche. Nos ayuda bastante esta luz para poder organizar nuestras cosas aquí en la cajuela. Tenemos también tercera luz de freno, desempañante en el medallón, que eso, para estos días de lluvia, para estos días de frío también, nos ayudan bastante. Espejos laterales vienen con la dirección también incluida, que es justamente esta parte. Ahorita lo vamos a ver cuando estemos adentro del auto, amigos. Pero lo más padre de estos espejos laterales es que son 100% abatibles. Y a qué me refiero, que los puedes abatir tanto internamente como también externamente. ¿Ok? Eso es una maravilla porque a veces llega el de la moto, llega el de la bici y nos pega, choca contra el espejo y en lugar de reventarse, solamente se abate. ¿Ok? Bien, los espacios son bastante buenos, pero no quiero dejar atrás este pequeño detalle que tienen todos en la manija. Este cromadito que viene en la manija se ve espectacular, combina muy bien con el color plata. Se ve muy elegante, amigos, se ve muy elegante. Recuerden que esta es la versión Comfortline Plus. Es la versión equipada del Vento. Y este Vento, pues, lo tiene todo. Vean nada más las vestiduras en la parte trasera, son asientos en tela. Viene también con los ganchitos que se llaman Isofix para poder colocar la silla del bebé. Y también en la parte trasera vamos a encontrar con elevadores eléctricos. Vamos a sentarnos aquí en la parte trasera. La verdad, me siento muy cómodo, amigos. Se siente muy cómodo estos asientos del Vento aquí en la parte trasera. Y les quiero presumir que aquí tenemos también un revistero. Tenemos también en la parte derecha, también tenemos otro revistero. Y la seguridad es lo más importante, por eso también contamos con cabeceras traseras. Y cinturones de seguridad de tres puntos. Vean nada más, este es su nuevo Vento Comfortline Plus. Vean cómo se ve, qué bonito. A mí me gusta mucho la estética de este Vento. Y les quiero presumir que contamos con controles en volante. Estos controles en volante nos ayudan bastante para poder cambiar de audio, para poder cambiar de volumen, para poder navegar en la computadora de viaje, contestar llamadas, de todo. Recuerden que el volante es ajustable. ¿A qué voy? Que es ajustable tanto de altura y de profundidad al igual que los asientos. Entonces tenemos un confort bastante, bastante bueno. Bueno, espejos laterales son eléctricos. Tenemos aquí el joystick, este justamente. Tenemos también elevadores y seguros eléctricos. Si se dan cuenta amigos, en la parte delantera, nosotros podemos controlar lo que son los elevadores delanteros y los elevadores traseros. Ok, y tenemos también apertura de cajuela de este lado. La pantalla Touch es 6.5 pulgadas en donde vamos a poder encontrar una pantalla a color. Ya sé que están diciendo, oye Kio, ¿sabes qué? Prende la pantalla para que la veamos. Vamos a prenderla. Vean nada más cómo nos recibe con ese logotipo de Volkswagen. Y vean nada más, totalmente Touch. Tenemos también la aplicación de App Connect, que esa aplicación nos ayuda bastante para poder sincronizar el teléfono y ver las aplicaciones directamente en la pantalla. Tenemos un aire acondicionado digital en donde nosotros podemos programar la temperatura a nuestro gusto y así viajar muy, muy confortables. En esta ocasión tenemos la transmisión TipTronic, que es una transmisión automática. Si tú buscas en transmisión estándar, también los tengo disponibles con muy buena promoción, seguro gratis, comisión y un bono adicional. Tenemos este descansabrazos que, la verdad, me gusta, a mí me gusta mucho este descansabrazos o codera central. Y aquí también tenemos un portaobjetos para poder guardar, no sé, nuestros lentes, la cartera, el celular, lo que tú quieras guardar. Los asientos delanteros también son en tela, pero me gusta este diseño. Este diseño es diferente a la versión Starline, ojo con eso, amigos. Siguen siendo en tela, pero el diseño cambia, ¿ok? Esta es la parte interior del vento. ¿Ya lo quieren estrenar? Yo también, amigos. Amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar al pendiente de todos estos videos. Tenemos muchas promociones y es la última semana de julio, amigos. Yo quiero que estrenen un Volkswagen y qué mejor que aquí en Coyacán. Estamos en ventas premium. Mándenme sus documentos, es súper sencillo. INE, compro en domicilio, tres últimos estados de cuenta. Con eso lo ingresamos a la financiera. Tenemos respuesta el mismo día y estamos estrenando un auto lo antes posible. Mi nombre es Kyo. Gracias, gracias por ver este video. No se pierdan el siguiente video porque va a estar muy, muy bueno. Los veo en otro video más. Bye.